Música Aquí les voy a mostrar como podemos hacer para reducir la sisa si? porque ustedes fíjense que queda como tosco esto, entonces lo que tenemos que hacer es redondear esta zona, entonces miren, vamos a medir desde el borde vieron desde donde se arma esa L van a medir dos conchitas si? en el espacio que queda a mano izquierda si? al lado izquierdo de la conchita vamos a introducir y vamos a hacer miren ahí hacemos 1, 2 3, 4 5 cadenas ahora hacemos una vareta en el lado derecho de la próxima conchita 1, 2, 3 después hacemos cadenas 1, 2, 3 4 y ahí a donde estamos y en el segundo ven el lado izquierdo de esa misma conchita hacemos una vareta bueno, como ustedes ven ahora vamos a tener que saltear para cerrar y ven estos dos ojitos si? vamos a entrar el segundo y ahí vamos a hacer una vareta bueno, y ahí como ustedes ven se ha cerrado ya hacemos cadenas 4 cadenas y vamos a entrar en el próximo ojito que veamos si? vamos a saltear eso que tenemos ahí espero que tengan comprendido si? es medio complicado pero es para cerrar para que esto no quede así abierto y en diagonal bueno, a partir de acá vamos a hacer arquitos si? hacemos 5 cadenas y entramos en el próximo ojito ese después 5 cadenas hacemos un punto bajo en el próximo hacemos punto bajo en el segundo si? después 5 cadenas hacemos punto bajo dentro del próximo arco si? va a ir cerrando no se preocupen no les de miedo si va si sienten que se cierra porque justamente es para eso si? hacemos otra vez 5 cadenas y hacemos un punto bajo en el próximo 5 cadenas y un punto bajo en el segundo ojito y así tienen que ir repitiendo hasta que lleguen otra vez a la esquina digamos ese ángulo que se forma entre el canesú y la parte del tejido del pecho si? ustedes tienen que seguir haciendo lo mismo como les vuelvo de decir no se preocupen si cierra porque justamente el objetivo es que cierra bueno seguimos tejiendo así y bueno como ustedes ven yo ya he hecho esto no es cierto y ahora estamos del otro lado de la sisa vamos a hacer 5 cadenas si? y hacemos un punto bajo y hacemos una vareta en el próximo espacio si? tengan en cuenta que eso es la L que se arma y ahí salten el punto y entran en la en el borde de la conchita que sigue si? para que cierre hacemos 5 cadenas ese no y lo pasamos fíjense por favor acuérdense ven y acá ya terminamos si? vamos a subir con 3 y hacemos 3 varetas y en el segundo ven en el medio van a hacer un punto bajo después hacemos 3 cadenas otra vareta y otra vareta y hacemos un punto bajo ahí en la unión de las 2 conchitas si? otra vez 3 cadenas 2 varetas más todo en el mismo punto y hacemos un punto bajo en el medio de la conchita que sigue y así tengo hasta que llegue del otro lado bueno y esto lo voy haciendo en todos los bordes si? hago 3 cadenas 2 varetas más en el mismo punto y hago un punto bajo en el próximo y así si? el hecho es de que le hacemos un ribete para que no se expanda porque el vestido es pesado si? lleva mucho hilo y no quiero que después la parte de la cisa del pecho quede expandida entonces hay que hacerlo bien a lo largo de toda la vuelta bueno y como ustedes ven ahí es a donde habíamos empezado o sea que estamos terminando la vuelta hacemos 3 cadenas más igual 3 cadenas 2 varetas en el mismo lugar punto bajo los puntos bajos esto no son exactos si ustedes coloquen donde vayan creyendo que quede bien encerradito pero tampoco que quede un buche si? ven? yo los voy colocando así como cada tanto para que quede bien ribeteado ven? vamos a cerrar ahí entonces no vamos a hacer justo en la L si? vamos a ir al próximo espacio para que cierre bien y ahí van a hacer un punto pasado listo y ahora cerramos y cortamos lo mismo lo tienen que hacer del otro lado si? o sea esto hay que hacer esta reducción hay que hacerla de los dos lados como ustedes ven tenemos ahí terminada la sisa ven toda ribeteada ven de este lado hay que hacer exactamente lo mismo para que de esta forma quede bien perfecto el vestido si? es un detalle muy especial y que va a hacer que quede mejor bueno recuerden suscribirse al canal y estar atentos a la lista de reproducción de este video y